Música Tierra madre, indio fuerte, mujer hermosa Campiña fértil, portal norteño, amor y paz Guacho querido, con gran orgullo rompe eslabones Y como un trueno dio el primer grito Nos encontramos en las oficinas del comité electoral Que llevara por las últimas elecciones de la junta de usuarios Y las comisiones de regantes del valle Guaura Sayán Y el distrito, perdón, la provincia de Guaura, dicho C de Paso Nos encontramos con el señor Macedonio Espinosa Presidente de este comité electoral Que está en boca de todo dicho C de Paso Bueno, vamos a hacer la pregunta Y saldremos de duda Tanto quien pregunta como ustedes Como opinión pública Señor Macedonio, muy buenos días Un saludo a todos los televidentes de la provincia de Guaura Y todas las comisiones de regantes Que le van a estar expectativamente Querer escuchar su voz Bueno, buenos días señor periodista Quien le va a ser presidente del comité electoral De la cuenca de Río Guaura Hemos visto que ha sido vapuleada Pues su cargo, señor presidente Y vemos que hay muchas versiones Y usted es la persona idónea e indicada Que nos va a sacar de este error Que bueno, están diciéndose por ahí por las calles Que usted no quiere entregar las credenciales Porque hay una mano negra por un lado Y por otro lado Hay que quieren entregar el cargo Por decir desde acá a fin de mes Pero que asumirían O estarían asumiendo Tanto la nueva presidenta de la Junta de Israel Como los presidentes de las comisiones de regantes Todavía en enero del próximo año ¿Qué es de cierto con esto, señor presidente? No, no, mire Hay muchas fuentes de informaciones Que el comité electoral No entrega los documentos No El comité electoral se basa en un reglamento Primeramente ya hay un ganador Y hay ganadores ya Que la lista número uno ganó Correctamente Yo también estoy bien agradecido Por haber cumplido Mi rol de comité electoral Y con todo mi equipo que hemos trabajado Pero frente a estos casos Que los usuarios se encuentran desesperados No Nosotros Yo como presidente Como presidente electoral Nos vamos a reunir Los tres Tanto el presidente Que lleva la vicepresidenta Y el secretario Para hacer nuestra acta de instalación Y al mismo tiempo Vamos a hacer El acta de proclamación De los ganadores Tanto de la Junta Como de las 16 comisiones Pero eso toma su tiempo De acuerdo al reglamento En cualquier momento Le vamos a dar Sus credenciales Vamos a mandar oficios A las comisiones Para que venga A reclamar sus credenciales ¿Qué es? Sí o sí En esa situación Pero Como hay fuente de informaciones Dice que no le quiero dar sus credenciales Que ellos se van a quedar Hasta después de su baño Esa es mentira Esa es mentira No se es engañar Por personas ajenas Del comité electoral De repente Por malos comunicadores sociales De repente No hay que transcribirse Un poco la noticia Podría ser Podría ser Pero lamentar No es así Acá venían sus usuarios Me han preguntado ¿Cómo es? En cualquier momento Entregamos los credenciales Como les voy a mencionar Correcto Señor En todo caso Usted nos dice Que bueno Se van a reunir En el transcurso De la semana Por un lado Y usted calcula Más o menos Señor Macedonio ¿Cuándo estarían Haciendo la entrega De la credencial O el acta De proclamación A cada uno De los dirigentes Ganadores En este último Proceso electoral? Mire Nosotros reunimos En esta curta semana Y muy probablemente Hasta más tarde El sábado Podemos decirle El sábado O el lunes A más tardar A más tarde El sábado O el lunes No pasa De esta semana No pasa esta semana Porque ya también Nosotros nos sentimos Preocupados El comité electoral Siente bien preocupado Por el problema De dinero Hay muchos Que han trabajado Nosotros Los miembros de mesa Los coordinadores Que vienen a cobrarnos Y el comité electoral No tiene como pagar Sus cuentas Hasta la fecha No nos han pagado Hasta la fecha No nos hemos pagado Vienen a cobrarnos Le estamos diciendo Que esperen Que el comité electoral No tiene plata Que la junta La junta Actualmente ¿No le está apoyando La junta actual La junta no me apoya Hasta el momento No me apoya Desde que fue suspendida La cuenta bancaria Y la junta Y cuando se levantó Yo fui para que me den dinero Me dijeron Que no hay plata Que no hay plata Ahí él también ha ido Justamente ahí él ha ido A la junta Con el secretario Y un usuario más Nos dijeron Que es el tema de asamblea Que van a debatir Porque no hay dinero Pero señores De espera que se espera Señores usuarios De vaya De igualdad Comprendan Que el comité electoral No tiene dinero Por favor Usted me dice Me dijo Fuere cámara Que ustedes hicieron Un proyecto De un presupuesto Y eso lo llevaron A la junta Y fue aprobado Algo me dijo Algo de 80 mil soles Que ellos lo Bueno en todo caso Escuchemos de su versión De usted pues Mira Yo presenté un proyecto De 80 mil soles A la junta Me dijeron Que era mucho Entonces me bajaron A 52 mil 500 soles De esa cantidad Nos han dado Solamente En enero En enero Se han dado Aproximadamente Una cantidad De 5 mil 4 mil Poco a poco Y con cargo A sustentar Que ha asumido La cantidad De 18 mil soles A la fecha A la fecha Y ahí no tenemos nada Debemos Debemos A la asesora A la secretaria A todo el personal Que ha apoyado A estas elecciones Y también el local También estamos Van a tener que entregar Las credenciales En la calle Por no pagar Posiblemente Pero de todas maneras Vamos a ver ¿Qué es lo que haremos? Señor Presidente Lo que yo quisiera Y yo creo que Yo le traslado La inquietud De la opinión pública De los usuarios Se preguntan Y usted me va a contestar Si tenemos Si tienen ustedes Dentro de su Directiva El comité electoral Al ingeniero Eduardo Núñez Que es parte De la junta ¿Qué está pasando Ahí señor Macedonio? Dígame usted Bueno El ingeniero Núñez También es Vicepresidente Del comité electoral Facilitaría Más bien Que suelten El dinero ¿Qué pasó? Lamentablemente El ingeniero Núñez De primer momento Comenzó A hacer dinero Poco a poco Y cuando se congeló La junta Dejó de darnos Ahora que se ha levantado La cuenta De la junta De usuarios Hasta ahora No pasa nada No nos va a nada Ni si llega Se llega a rocar ¿Y él es parte De este directorio? Él es parte De acá El directorio Del comité electoral En esta reunión Que van a tener En estos días El pleno Del directorio Del comité electoral Supuestamente Si no llega a reunirse ¿Se van a reunir O van a posponer Las reuniones? No, no, no Le vamos a oficiar Para la fecha indicada Para hacer una reunión Los tres ¿Y si no asiste? Si no asiste Es problema de él Porque Con documentos Le vamos a presentar Y él Podremos en el libro Igual van a hacer La sesión Sin su presencia Si, si Si viene Mucho mejor En todo caso Usted De su propia versión Está diciendo Que está asegurado La entrega De documentos La proclamación De los Virtuales Ganadores En esta última Elección El señor Macedonio Por supuesto Está garantizado Y hay un ganador Y el comité De la usuaria Garantiza Que le vamos a hacer A las juntas De usuarios Y a las seis comisiones Sus credenciales En el debido momento Porque primeramente Nos tenemos que instalar Como le mencionó Más antes Y se debe hacer La instalación Del comité De usuario Y un acta De proclamación A los ganadores O sea es mentira Con esta versión Usted está desechando Lo que se viene Diciendo por ahí Que no tiene Voluntad de entregar Que usted ha dado Una respuesta negativa Que no tiene el documento Papel y cómo van a imprimir Uno Y que posiblemente Le entreguen la credencial Y estén asumiendo El cargo Las nuevas directivas En enero del año 2018 Con esto Está usted Desmintiendo Categóricamente Toda esa versión Del señor Macedonio Por supuesto No hay nada de eso Hay gente Digamos que están La oposición Se opone a esto A dar versiones En la calle Pero mire señor Pero ahí está Yo estoy hablando Con la verdad Y usted es un señor Periodista Y quiero que también Difunda este Por medio de su emisora A todos los usuarios De la Cuenca de Río De Puebla Si le van a hacer Las credenciales En su debido momento No como dicen Otros que no Ellos salen Y las nuevas directivas Dejanse a tomar el poder Algo me decían También fuera de cámara Que hoy día Es el último día Están esperando De repente Que presenten las tachas Hoy día es el último día Sí De acuerdo Al plan de trabajo Del comité electoral Se espera tres días Si hoy día No pasa nada Automáticamente Nosotros nos reunimos Lo más pronto posible Para entregar Los credenciales A los nuevos oradores ¿Cuál sería el mensaje Que haría usted Como presidente Del comité electoral A todos los usuarios De las 16 comisiones Arregantes Del Valle de Puebla Incluyendo a la suya Pues señor Macedonio Caldera Como usted me decía Por supuesto Yo Como presidente Del comité electoral A todos los usuarios De la Cuenca Del Río Puebla Ya se hizo las elecciones Y hay un ganador Sí vamos a hacer Los credenciales Su palabra final Señor Macedonio Y quiero agradecer De antemano Que me haya recibido Aquí en su despacho Porque es parte De mi trabajo Venir a la fuente Confiable Y para mí La fuente confiable Es usted señor Su palabra final Bueno señor periodista Le agradezco eternamente Haber dado Esa oportunidad De salir en su programa Para manifestarle A todos los usuarios Que si Le vamos a hacer Sus credenciales Para trabajar nuevamente La nueva directiva Y el llamado Que haría La Junta de usuarios Pues señor Macedonio Que le facilite Por la parte económica Ya en esa parte Ya estoy cansado De pedir tanto Pero lamentablemente No me dan Pero sí Para informar A la prensa Decirle que Al presidente Le hemos dado 80 mil Pero esa cosa Es que no es Real Yo tengo documentos Están buscando protagonismo Y están mintiendo A la opinión pública Yo tengo documentos Que la secretaria Los tiene bien ordenados Cualquier Cuando se viene Este periodo Vamos a enseñar Todos estos documentos Y bien diseñados Para así El comité Sale de luz De todo Y ha trabajado Transparentemente Muchas gracias Muchas gracias Señor Macedonio Disculpe El mal tiempo Que le hemos quitado De repente El mal momento Que le hemos hecho Pasar hoy día Muchas gracias Gracias a usted Bien Cuantas palabras El presidente Del comité electoral Estamos ya Sacando la verdad De todo lo que se viene Hablando En las diferentes Emisoras radiales Y las redes sociales Muchas gracias Que Dios lo bendiga Pues y continúe Gracias Tierra madre Indio fuerte Mujer hermosa